¡Lololololol! ¡Es el débil lock! ¡Ay, pobre! ¡Taují, goda, jurpegui! ¡Lololololol! ¡Es el débil lock! ¡Solo hay una coetí! ¡Es el débil lock! ¡Solo hay una coetí! ¡Es el débil! ¡Lololololololololol! ¡Es el débil lock! ¡Túrpe! 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 ¡Ay, que ya coa! ¡Vamos a poder para los tres! ¡Túrpe! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Janetín! ¡ perfectly! ¡Amén! ¡Ay, qué bien! ¡Aqí, pará!aj, pará! ¡Por allá ¡Ay, qué bien! ¡Alecí! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!